Pero si el PLD sale fortalecido, no hay ningún problema y escoge a Margarita, entonces ese soporte estructural, que además Margarita tiene una gran estructura. Pero en el caso de ella no hable de derrotar a Leonel, sustituye eso por quedar por encima de él. Pero no derrotar a Leonel. ¿No sabe que le traicionó el subconsciente? Eury acaba de admitir que Luis Margarita ahora tiene que derrotar a Leonel. Eso es lo que tú dijiste. No, yo dije que Margarita tiene que derrotar a Luis. Eso es lo que tú dijiste. Oye, ¿cómo es? Yo dije que Margarita tiene que derrotar a Leonel, o sea, el APUPU y el PLD tienen una lucha por un segundo lugar. El primer lugar está claro. Derrotar a Luis y quedar por encima de Leonel. El primer lugar está claro, lo tiene el PRM y el presidente Luis Abinadero.